Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos, me alegra mucho que estén aquí, les abrazo y les bendigo, bellas almas a todos. Estoy feliz, estoy agradecida, como siempre, de este momento que se dan de conexión, en que verdaderamente, bueno, pues nos juntamos, nos coordinamos, como para escuchar un poquito la voz de nuestras almas y el mensaje que tienen para ofrecernos esta semana. Les estaba yo empezando a comentar un poquito acerca del nuevo reto. Y les quiero platicar un poquito porque esto va mucho con la energía de la semana. Estaba yo dudosa de si abrir un nuevo reto y la respuesta por varios lados fue sí, porque, bueno, por varios motivos. Uno es porque una de las cosas que más he detectado en este Inter es que muchísimas personas están muy temerosas, con muchos miedos, con mucha baja energía, hay muchas emociones muy contrapuestas. O sea, de pronto estás así como ¡ay! y de pronto ¡boom! así ponchada tremendamente. Hay muchos cambios variables en las personas. He visto que hay mucha congoja porque de pronto, con toda la situación que estamos viviendo a nivel mundial, hay mucha zozobra interna. Entonces, una de las cosas que de verdad yo me hace más feliz de este reto que hemos estado viviendo, una de las cosas que más feliz me hace indudablemente, pues es el darme cuenta que este reto sirvió en todos los aspectos para mantenernos en paz, para mantenernos en equilibrio, para llevarnos a entender que los extremos no son más que parte de lo que uno mismo hace. Y estuvimos trabajando estos meses y la verdad es que ha servido para que muchísimas personas, me da muchísimo gusto porque me escriben que les cambió su vida, que entraron en estados de paz, que cambiaron su forma de pensar, de ser, de actuar. Y esto verdaderamente a mí me tiene muy feliz. A todos los que puedan poner esos mensajes en mi página o en la página de Facebook arriba, donde se ven las recomendaciones y comentarios, o en mi página web, eso sería muy importante para, pues no solo para ayudarme a mí, sino para comentar tu propia experiencia con otras personas de en qué te ayudó y qué te sirvió. Y eso ayuda a que muchas más personas se beneficien de esto. Bueno, entonces, el motivo tiene que ver con que en estos momentos y después del Portal de Leones, que se acuerdan que yo les decía que es el momento de la manifestación, es el momento de la abundancia, es el momento de la prosperidad. Ahora esta semana tenemos la gran luna nueva, el día 18, en Leo, que tiene que ver con la gran culminación, al fin de... Estamos terminando el ciclo Leo, que termina justamente el día 21. Estamos terminando el ciclo Leo con todo este fuego que hemos vivido, pero hemos tenido hasta ahora esta primera luna nueva, que tiene que ver con el signo, porque tuvimos dos lunas en cáncer. Entonces, ahora es cuando tenemos los nuevos comienzos, el principio de todo este fuego del corazón que hemos generado con todas estas grandes y novedosas ideas que hemos estado plantando, estas primeras semillas que algunos las traen aquí en la mente, otros las traen en el corazón, pero son estas nuevas ideas, ahora es el momento con esta luna nueva del día 18, de empezar a gestarlo nuevo. Vienen cosas para el que esté en la alta vibración, en la alta frecuencia, verdaderamente se abren un campo de posibilidades. No estoy diciendo que no pueda haber reveses muy potentes para muchos. Esto va a ser muy real, porque también muchos planetas están retrógrados y va a haber grandes uranazos, pero grandes cambios así en chinga, vas, inesperados, sorpresivos, de pronto así, muy, 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 ¿cómo qué? Que te pueden voltear la vida de cabeza en un segundo. Y esto quiero que lo entiendan y por eso toda la expresión, porque vienen estos momentos, estos urano está retrógrado, urano va a hacer boom, es como uranazo. ¿A qué te suena a ti cuando dices uranazo? Boom, boom, es como un cambio que de pronto te mueve todo, te cimbra hasta tus cimientos. Esto va a estar muy, muy, muy presente en la vida de las personas, en las familias. Vienen esos grandes cambios. Y además, recordemos que Marte está rigiendo, Marte que es el dios de la guerra, no solo está en Aries, está presente, está en contraposición con determinados planetas que te van a entrar a ir a tus profundidades. O sea, ¿qué más tienes que drenar de este pantano tuyo y de todas estas mentiras que te cuentas y de todas estas cosas que te has dicho a ti misma y de las cuales sigues todavía pegada a los sufrimientos, a querer solucionar la vida de gente, a no sanar, a no liberar, a no perdonar, pues te va a poner en fa. Si vas por ese camino, no vas. Necesitas entrar en la nueva línea de tiempo. Por eso, quise hacer este reto de nuevo, porque muchas personas necesitan así como un soporte que les mantenga en su eje. Y además es el proceso de manifestación. Recuerda que eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente y en tu corazón. Y puedes cambiar lo que eres y puedes cambiar dónde estás, cambiando lo que pongas en tu mente y en tu corazón. Entonces, el día 21 inicia el reto. ¿Por qué el día 21? Porque inicia el mes de Virgo. Es decir, empezamos a hacer tierra, a aterrizar todo lo que son estos proyectos, estas ideas y entramos en un ciclo muy apoyados por la energía femenina de la Madre María que tiene que ver con Virgo, con la Virgen, con todo este proceso amoroso. Y es un momento muy bueno. Entramos en un mes completo hasta casi finales de septiembre de poder manifestar, de sacar adelante nuevos proyectos, nuevas ideas, de atreverse, de no estar pensando en ver todas las piezas del rompecabezas y si no tengo esta pieza, pues no, no me voy a meter a hacer este proyecto porque no sé qué voy a hacer en este paso y es un momento de atrévete. Ten la, el mensaje más propicio es ten confianza en tu corazón, en tu propia guía interna. has estado trabajando en empoderarte, ¿verdad? y empoderarse que significa recuperar el poder de tu propio ser, de tu propio centro. Esto es lo que hemos trabajado durante estos meses. Esto es lo que hemos venido sembrando. Ahora es el momento de tener esta confianza guiado por tu ser, guiado por tu corazón, guiado por tu intuición y no te importe, o sea, por loco que pueda aparecer el proyecto o las cosas, atrévete porque vas a recibir mucha ayuda, mucha guía. Lo importante en estos momentos es ya entender que todos tus viejos programas que tú todavía aún tengas, que estén apegados al sufrimiento, te va a atraer mucho de lo mismo y no solo de lo mismo sino que te va a empujar a que esto ya no es aquí. Te va a traer enfermedad, o sea, si tú te apegas a seguir estando en el sufrimiento, en estar queriendo atender a los demás en ese sentido de vamos a sufrir juntos y vamos a quedarnos aquí en la misma película o me voy a quedar contigo porque al fin y al cabo ya estoy acostumbrada a este tipo de sufrimiento. Si no me desapego de todo eso que me genera dolor y en el fondo te genera enfermedad porque hay algunas personas que no se han dado cuenta pero se han hecho adictas a sufrir, adictas a vivir en determinadas circunstancias con determinadas personas que las maltratan o que les dicen o que les hacen y no es que el otro te maltrate, es que tú no has asumido todavía la parte fundamental de esta película. responsabilidad de tu vida. Estás todavía pensando que eres infeliz porque aquel canijo te hace infeliz, eres infeliz porque no te dan lo que tú quieres, eres infeliz porque aquel no viene a nutrirte, eres infeliz porque alguien no te da, no te nutre, no te ama como tú deseas. entonces no has entendido nada porque la realidad es que la responsabilidad de tu vida no la tienes y sigues viviendo en miedo. Estás en el sufrimiento, estás en la enfermedad que es la falta de firmeza, la falta de confianza en ti y en tu propio proceso, estás en miedo, estás en tristeza, estás en temor y el temor te lleva a la muerte. y disculpen pero esto es duro pero es que muchas personas cuando no trabajan en esta parte el proceso final acaba en eso, o sea, tenemos que trascender el miedo, tenemos que estar en alta frecuencia vibracional ahora más que nunca, se requiere que tengas esta confianza desde tu corazón, desde el amor, desde la alegría, desde el niño que vive en la pureza de su corazón, en la alegría interna, en la confianza y fe absoluta de que todo está bien. No permitas que entre en tu mente la semilla de no, esto está terrible, no, es que no sé qué y viene alguien y te dice ay no, es que no vamos, es que esto está, vamos a X cosa. Cancelado, borrado, todo lo negativo en todas las líneas del tiempo y mantente en tu fe y no te dediques a propagar ni estar en el chismerío de las cosas de baja frecuencia, no permitas tampoco que la gente te eche su basura, la gente tiene mucho miedo, pero no te quedes a escucharlos porque si tú te quedas con toda esa contaminación, invade en tu campo energético y si tú estás trabajando para mantenerte en alta frecuencia y estas personas vienen y te avientan, es como como si yo permitiera que toda esta energía de basura negativa viniera a alguien y se hiciera sus cosas en mi cama y para luego yo meterme en mi cama con toda esta basura de otros, tú lo permitirías. Pues cuando tú le entras al chisme y le estás dando vueltas a montones de cosas tóxicas, eso es lo que estás haciendo, que alguien su cubo de basura te lo aviente directamente encima y quieras que no, como hay muchas cosas que no hemos aprendido a manejar, son muchas entidades que están en el bajo astral y que han hecho acuerdos con entidades de oscuridad y vienen y te avientan. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que tú estás haciendo un trabajo hacia la luz. Entonces, lógicamente, no quieren que camines hacia allá. Entonces, se necesita tener mucha luz para vibrar muy alto y cuando tú estás medio-medio, pues estás en un aspecto muy vulnerable. Entonces, es ahí donde debes tener mucho cuidado porque lo que se requiere de ti es que estés en la confianza del corazón, en tu corazón e intuición, entrando en esta sintonía, teniendo esta alegría y esta fe, porque esto te va a llevar a vivir inspirado. Es decir, ¿cuándo vives inspirado? Cuando tú vives en espíritu, cuando sientes la frecuencia divina, Dios, en espíritu, a través de ti. Y esto te lleva a expresarte en libertad y con tu propia verdad. Y esto es justamente lo que se nos pide ahora. Que tengas fe en lo que siente tu corazón, que tengas fe en lo que te están guiando, te están llevando hacia el nuevo camino, hacia las nuevas frecuencias, hacia las nuevas vibraciones. Entonces, este no lo vas a encontrar, esta nueva vibración, desde la parte racional. Lo tienes que discernir desde tu corazón. Tu corazón siempre está en alta frecuencia, pero tienes que aprender a entrar en él y tienes que dejarte guiar por esa intuición. Entonces, tienes que tener esta capacidad de discernir qué sí y qué no, qué de lo que se te está presentando en el camino está adecuado. Todas las personas que se quieran aferrar a los viejos programas de sufrimiento, de verdad, tendrán que partir, acabar partiendo, porque esta matriz 3D, este viejo programa de hacernos víctimas, de estar en los viejos programas, de estar en las viejas situaciones, ya no es. Ahora se requiere que te ames a ti misma. Por encima de todo, deja de estar queriendo amar al resto y queriendo salvar a medio mundo. No es el momento de salvar a nadie. Cada quien tiene que hacerse responsable de su propia vida. Asumir la responsabilidad del para qué está aquí. ¿Para qué estoy aquí? Este es un proceso que nadie puede hacer por nadie. Como decía Carlos, estoy en mi proceso de ascensión, en mi proceso de esta nueva línea de tiempo, pero esto es un proceso individual. Yo se los he dicho muchas veces. Tú no puedes querer cargar a toda tu familia contigo. No es el proceso porque el agotamiento, el cansancio va a ser increíble. Necesitas realmente ponerte el oxígeno a ti misma. y cuando tú llevas esta luz a todos los demás, cuando tú llevas esta luz a ti misma, puedes llevarlo a todos los demás. Entonces, en estos momentos, la responsabilidad de vibrar desde el corazón representa, muy importante, esta habilidad que yo tengo para responder a una situación dada, tiene que ser filtrada desde mi corazón y mi intuición. Este es el mensaje crucial para estos días. Atrévete, vibra desde el corazón, atrévete al nuevo, atrévete a proyectar, atrévete a romper paradigmas y a decirle al sufrimiento a los viejos programas, sabes que esto ya no es para mí, sabes que esta relación ya no es para mí, sabes que este trabajo ya no es para mí, sabes que aquí ya no me siento feliz, porque todo lo que no esté en resonancia con ese corazón no va a funcionar. No van a salir bien las cosas. Todo lo que no esté en resonancia con tu corazón y que sea para el bien mayor de la humanidad, realmente no van a abrirse los caminos y a salir bien las cosas. Tenemos que entrar, como les he dicho en alguna otra ocasión, a través de mi vocación, es decir, la verdad que me hace libre es la acción que hace por mi boca es expresar mi verdad desde el amor y esto, cuando está para el mayor bien de todos, está bendecido, está iluminado, está para bien. Entonces, bien importante, no me voy a ir más y no quiero adentrarme en más cosas. Quiero que trabajemos sobre estos términos. Las preguntas fundamentales que te tienes que hacer en estos momentos es, lo que estoy haciendo me genera gozo, inspiración, estoy disfrutándolo, lo amo, goza mi ser con todo lo que yo estoy haciendo en estos momentos en mi vida. Hazte estas preguntas porque te van a llevar a respuestas adecuadas. Lo siento desde mi corazón, me hace vibrar así en alegría, en guau, lo haría aunque fuera gratis, o sea, yo esto lo hago porque lo amo, amo ver crecer a la gente, me encanta, lo disfruto, me produce placer y por eso lo hago hasta gratis, no me importa. Es mi vocación llevar luz, llevar esta paz, mostrar a las personas este camino nuevo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede cuando tú haces algo por amor? Yo estoy llevando mi abundancia interior y entonces el universo provee de otras formas y me trae más abundancia. Cuando yo hago algo nada más pensando en dinero, automáticamente no estás pensando en dar, estás pensando en qué gano yo y eso entra el ego a funcionar. Entonces, cuando tú te plantees un proyecto, siempre tienes que pensar si a ti te hace feliz, si a ti te hace sentir inspirado, si a ti te hace sentir gozo, porque cuando yo me siento inspirado, o sea, yo me paro aquí y entonces me siento inspirado. ¿Por qué? Porque siento la presencia de Dios y yo me siento como instrumento y me siento vivir en inspiración divina. Entonces, lógicamente, a mí me llena de gozo, o sea, yo puedo haberme levantado en la mañana así, pero yo me paro y empiezo a sentir toda esta energía y mi vida cambia, mis energías, mis células, todo lo empiezan a sentir, yo empiezo a sentir toda esta energía a través de mí y me cambia la dinámica absolutamente. Entonces, es muy importante que cuando tú te propongas hacer algo, hacer un proyecto, hacer un plan, tú te sientas a ti y digas, a ver, esto me hace vibrar, me hace estar en esta, como cuando, como cuando vas a tu primera cita con un chico, una chica que te gusta, ¿eh? ¿Cómo, cómo vibras? Emocionada, este, estás así, vamos, hasta las células y te pones y te pones linda y estás, este, en este estado de algarabía interna. Bueno, ahí es donde tienes que llegar. Cuando tú empiezas a sentir esta, esta algarabía interna, esta alegría que te da el, el no sé qué, que qué sé yo, ¿eh? ese, ese puntito que te pone de una manera especial, ahí estás conectada, ahí estás entrando en conexión con la fuente, ahí estás conectando y recopilando a tu niño interior, ahí estás en esa, en esa frecuencia de la wifi universal, ¿eh? Ahí estás en frecuencia divina, ahí estás alineada con tu verdadero propósito, ahí estás. creo que nunca me habían llegado así como ese no sé qué, qué, qué sé yo, me encantó. Gracias Dios. Gracias. Ahí es donde sientes, ¿eh? O sea, ustedes creen que cuando yo me paro aquí yo traigo el speech estudiado, jamás puedo dar un speech este repetido, no puedo, jamás. Pero me encantó esa frase, ese no sé qué, qué, qué sé yo. Así. Y eso es fundamental. Cuando tienes esa, esa chispa que te, es ese fuego que se activa en uno. Cuando activas ese fuego estás activando justamente lo que nos pide este, este momento que hemos tenido con Leo, con el portal de leones, con, donde se activa la kundalini, donde se activa nuestro fuego interno, donde se activan todos nuestros chakras para estar en alta frecuencia y en alta, en alta vibración. Y ahí es donde tienes que resonar, ahí es donde es sumamente fundamental e importante que estemos en esa sintonía y en esa alta frecuencia. Y van a llegar ideas divinas, van a llegar muchas personas, yo les había dicho y esto desde que, que escribí en agosto la, la canalización, muchas personas van a recuperar memorias de otras vidas y se les van a empezar a despertar este, opciones de algo, de habilidades y talentos que traen de otras vidas porque tu, tu cuerpo de luz, tu mercaba está siendo activado y de esa forma te están llevando a recordar muchas cosas. Entonces, atrévete a explorar porque de pronto cuando tú te atrevas vas a encontrar situaciones que tienen que ver en este renacer para este nuevo camino que tiene que ver con esta vocación, con esta misión y con este propósito de este nuevo ciclo que como seres humanos, como nuevo humano, como esta nueva humanidad estamos llevando a trabajar y es muy importante que tú te fíes porque si tú no confías en las señales que estás recibiendo es como no nos confías y te lo ponen de una manera y te dan señales y te ponen va a haber muchas series de números, muchas señales numéricas, va a haber muchas cosas. Por favor, si a ti te llega el 1-1, si te llega el 12, si a ti te llega el 12-12, si te llega el 33, si te llega el 333, si todo el tiempo estás viendo 5-5-5, busca, busca información, descodifica, biodescodifica todo. Si tú estás viendo muchas geometrías sagradas, abres tu Facebook, ahí están montones de geometrías, busca información, no te quedes en la primera de cambio porque te están tratando de llegar mensajes, te están tratando de activar cosas, pero tú no haces caso a lo que estás recibiendo porque quieres que alguien te lo dé comidito, peladito y digeridito y te diga qué hacer en tu camino y esto no funciona así, mi alma. Este es un camino que tú tienes que encontrar y este es muy diferente a lo que veníamos viviendo donde te dijeron que tú tenías que ser doctorcito porque tu papá era doctorcito y tu abuelito era doctorcito y el otro era abogado y todos abogaditos. Ya no funciona así. Tienes que cambiar el viejo programa ese ya no existe. Lo tienes que desinstalar donde la gente te decía qué hacer. Ahora tú tienes que asumir tu poder personal y asumir este empoderarse representa ser tu propia autoridad en tu vida, tu propia soberanía, tu propio maestro. Ya no necesitas que nadie venga a contarte cuentos de qué hacer ni nada. ni siquiera yo. Necesitas tú realmente adquirir tu propia verdad y seguir tu propia verdad. Tu soberanía interna tiene que hacerse presente en tu vida, en todos tus actos. Y cuando tú estás alineado con eso que es tu propia soberanía, tu propia voz, las puertas se abren porque te vas a dar cuenta que todo aquello que viviste atrás y en el pasado y que viviste fue una gran ilusión. una gran mentira que te estabas contando tú a ti mismo y que en realidad no existía y lo vas a ver muy pronto. Pero bueno, en lo que se revelan todas estas cosas que vamos a darnos cuenta, pues vamos a vibrar en alta frecuencia y en alta frecuencia lo ves todo como perfecto y divino. Por eso, muchas personas tienen toda esta situación de ambivalencia. La frecuencia de Schumann ingresando en el planeta está muy alta, ha estado en estos días. Entonces, de pronto estamos en 60 Hz y de pronto tenemos caídas y bajadas a 14, 15 en el mismo día. Entonces esto, como ya les he contado lo que representa esta frecuencia y estos cambios frecuenciales, lógicamente a nivel físico estamos muy cansados. Esto nos afecta a nivel emocional y a nivel mental y por eso los grandes cambios que estamos teniendo en los estados de ánimo, en los estados emocionales y aparte estamos terminando de limpiar nuestro pantano. Todo lo que no queremos todavía soltar se nos presentan maestros, situaciones para que, a ver, todavía aquí tienes una situación que trabajar, todavía aquí hay algo que liberar, todavía hay algo que trabajar y dejar ir, todavía hay un apego aquí. Entonces, se te muestra, se te despejea una situación y viene un maestro hasta que tú te das cuenta y asumes la responsabilidad. No es que aquel siga siendo un hijo de la mañana, es que tú hay algo que todavía resuena con esa frecuencia, con esa energía, con ese tipo de personaje y algo te está tratando de mostrar, algo te está diciendo esa persona. Empieza a ver a todos como grandes maestros y a salirte de esta polaridad para entrar en un estado de conciencia más elevado, con una visión más holográfica, más consciente y más multidimensional. Todo está en perfección divina. Vienen grandes cambios en esos uranazos, también muchas cosas se pueden resolver de formas insospechadas. Así que, pongámonos en esa frecuencia. Pongámonos en esa sintonía, en entender que todo está en perfección divina. ¿Cómo lo vamos a crear? Pues desde nuestro pensamiento y sentimiento en armonía. ahí es donde necesitamos vibrar, ahí es donde necesitamos estar conectados, teniendo fe en que parte de este proceso es para bien y que todo está funcionando para despertar. Yo, la verdad es que me siento feliz porque yo he visto en estos cuatro meses un despertar de las personas, un cambio hasta gente que era muy reactiva y gente que yo estoy agradecida, bueno, me siento inmensamente feliz y yo lo veo así hasta con muchos de los posts que subo y demás que a la gente esto hace dos años o un año no le hacía sentido pero para nada y hoy está la gente en otra frecuencia, hoy la gente está en un despertar, está pasando al corazón. Bien, entonces, una de las cosas que me decían mucho los guías, por favor es conectarnos con el rayo verde de sanación con Arcángel Rafael, con el maestro Hilarion para trabajar con la energía de sanación, determinar de entregar todo lo que aún quede y después con el rayo azul turquesa, azul verdoso para limpiar todos nuestros cuerpos a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel etérico y espiritual, por favor, mantente a tu trabajo de anclaje a tierra, lleva esta energía verde de sanación, llévala a tu corazón, nutre todas tus células que limpien, que trabajen con cada respiración consciente llegando hasta el abdomen y al final con este rayo de luz azul turquesa que limpia y va a llevar todas las emociones. Al final lo sellas todo este trabajo con una luz dorada que te envuelva en una cápsula de protección. ¿De acuerdo? Bueno, por acá dice Claudia con el gusto de compartir con este nuevo grupo bellas almas las abrazo a todo mi amor ya salí por primera vez y fui al rancho ha llovido muy fuerte y viernes y sábado no hubo señal hoy tendré que ponerme al día con el trabajo del curso. Ok, perfecto Claudia. Es la vibración la naturaleza estar en la naturaleza es la mejor vibración que puedes tener entonces dense una escapadita a los bosques a los parques si no puedes salir de tu ciudad al mar al río hay gente que está en la naturaleza todo lo que puedan salir este maravilloso porque les va a ayudar muchísimo tomen el sol el aire y bueno pues este es importante esa parte ¿no? entonces bueno si en algún momento te desatas o te desafanas del proceso de un curso que estés siguiendo pues bueno luego te pones al corriente o sea trata de mantenerte en constante pero de verdad donde puedan salir a la naturaleza al sol y recibir toda la energía de Pachamama y la energía del sol este bueno por encima de todo ¿no? Gaby dice Bencierte he soñado que puedo volar y que canto para mucha gente y me han sucedido otras cosas gracias bien bien Gaby que maravilla esta sensación de volar este tiene mucho que ver con la activación de tu mercaba de tu cuerpo de luz donde puedes hacer conexión e ir a otros planos y dimensiones y cada vez lo vas a hacer más en presencia y en conciencia esto es muy padre bien y es parte de lo que el nuevo trabajo y el nuevo curso también está dando porque cuando vas limpiando vas activando lo nuevo entonces esto me alegro muchísimo Gaby bien bien y cantar pues es importante cantar todos los días aunque sea desafinado pero canta canta corazón canta 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 que yo te invito que yo te invito a cantar conmigo ya no estés triste piensa un amor para que seas feliz por eso canta 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 bien 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 bueno esa soy yo así ¿eh? y hay que cantar todos los días porque tus células se están escuchando todo el tiempo un corazón alegre es un corazón que canta no importa que está desafinado no importa encontrarás la conexión con tu propia música con tu propia frecuencia vibracional y una de las cosas más importantes en este momento y que bueno que me lo recuerdas Gaby es que muchas personas van a recordar habilidades o van a despertar talentos que tienen mucho que ver con formas creativas como puede ser pintar colorear cosas que no han hecho nunca bordar tejer escribir cantar bailar danzar atrévanse exploren exploren este gran campo de posibilidades infinitas porque verdaderamente se van a sorprender sigue siga a ver la frase no es solo sigue tu corazón es sigue tu propia música es sigue esta sinfonía de tu corazón no te mueras con la música adentro ¿saben qué significa esto? el no atreverte a hacer las cosas ¡ay! ¿qué van a decir? ¡ay! ¿qué van a pensar? ¡ay! lo mismo me critican ¡inguesú! o sea lo que digan de mí no es asunto mío empieza a que te valga sorbete todo lo que la gente piense de ti porque no habla de ti habla de ellos de sus traumas de sus críticas de cómo viven ellos entonces de verdad haz lo que tu corazón sienta vibre y lo que piense el mundo que no te importe en lo absoluto eso no te viene a traer nada bueno entonces atrévete no te mueras con la música adentro escucha el sonido de tu corazón que es el acorde de tu mejor canción como decía Rosario en su canción el sonido de tu corazón bueno pues bellas almas este les pido a todos que los que los que están aquí yo imagino que todos y cada uno les ha beneficiado de alguna u otra forma el reto si alguien quiere volverlo a tomar voy a abrir que este nuevo grupo pueda volverlo a tomar este adelante para verdaderamente establecer ese compromiso de materialización y si les voy a pedir que compartan con más personas muchísimas personas están en un momento muy crítico necesitan un poco de ayuda un poco de mantenerse en su paz entonces lleva esto a otras personas para que se beneficien porque verdaderamente puedes llevar esta chispa esta bendición y acuérdate que con el reto te convertiste en un despachador de bendiciones te convertiste en un llevador de la luz entonces lleva esta luz a otras personas hay gente que me dice ay es que yo ya lo compartí en cierto grupo y y en su momento pues nadie reaccionó bueno eso no quita que en ese momento eso no resonara en su frecuencia y hoy esa persona lo pueda necesitar entonces compártelo en grupos llévalo a personas que en estos momentos y atrévete a platicarle tu experiencia porque la mejor forma en que la gente no es nada más ay reenvío ya lo puse no o sea a ver amigos les invito a este curso porque en mí hizo ta 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 porque a mí me ayudó ta 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 porque a mí me dejó ta 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 y desde el amor de mi corazón les comparto mi experiencia y atrévete a expresarlo porque la gente a mí no me conoce te conoce a ti y entonces eso es lo que la gente se fía se fía de ti tú te conviertes en ese en ese pilar de luz que expande la luz que lleva el amor pero a partir de que comentas tu experiencia atrévete a inyectarle a otros atrévete a ser el ángel sanador que transmite esa experiencia bueno muchas de las personas me comentaron que les había gustado mucho las cartas de la semana pasada el mensaje de los guías el mensaje de los ángeles el mensaje del curso de milagros este y que se habían quedado así como wow impresionados con muchos mensajes entonces este justamente en estos momentos me dispongo voy a este a pedirle a los guías a los maestros que nos regalen un algún mensajito con el cual este este trabajar oh oh uff fíjense wow que bonitos este las dos cartas que brincaron bueno wow por un lado nos dice Chamuel que es la energía del rayo rosa y nos dice Chamuel solo encuentra aquel que sabe lo que está buscando y te dice permíteme guiarte yo te ayudaré a ver lo que realmente es en tu mayor beneficio fíjense bien cuando ustedes no sepan qué hacer a alguien que le puedan pedir ayuda de hacia dónde dirigirse es arcángel Chamuel porque él está conectado con todo lo que son los nuevos proyectos con todas las nuevas ideas y con la voz de tu alma él te va a poner en sintonía con la voz de tu alma y qué te dice Miguel esta es una de las cartas más bellas que hay también porque te dice abundancia hay abundancia pero haz las cosas y Miguel te dice este en este infinito universo Dios provee a todos recuerda quién es tu verdadero proveedor mantente en la sintonía no hagas nada desde desde el querer como les decía hace un rato desde el querer buscar el dinero como objetivo final hay para todos y entonces Miguel justamente nos dice ábrete al campo de posibilidades de la abundancia y entiende y reconoce quién es tu verdadero proveedor porque tu verdadero proveedor no lo puedes vincar en ídolos falsos ni a través de conseguir el dinero y te dice esta semana lleva tu bendición lleva algo a las personas a alguien que tú sepas que se necesite de forma anónima sin querer que el ego haga el trabajo esta semana proponte llevar tu abundancia que ya es en ti a alguien llévale algo dona regálale lleva algo que tú sepas que alguien necesita llévalo desde el amor y vas a empezar a ver todas estas bendiciones como regresan a ti multiplicado entonces empieza a dar en abundancia y en sintonía la búsqueda la búsqueda también está en que te atrevas a salir al mundo a que la vida te sorprenda y ahí vas a recibir grandes mensajes y señales que Chamuel te va a estar dando y Miguel te va a abrir todos los caminos que maravilla estoy impactada estoy impactada bueno a ver vamos a ver qué nos dice un curso de milagros y como son muchas cartas yo siempre lo hago así dividido en dos porque realmente pido un mensaje de una y un mensaje de otra un montón porque son muchísimas me gusta mucho el mensaje del curso de milagros porque es como muy preciso soy muy certero y es una forma de comunicarse este Yeshua en Manuel Sananda a través de estas cartas de forma muy precisa entonces vamos a pedirle que nos dé un mensaje bien en realidad eres perfectamente invulnerable a toda expresión de falta de amor estas expresiones pueden proceder de ti o de otros de ti hacia otros o de otros hacia ti la paz es un atributo que se encuentra en ti y no puedes hallarla fuera de ti mismo les leo otra vez porque no sé si lo pescaron o sea está cañón el mensaje en realidad eres perfectamente invulnerable a toda expresión de falta de amor o sea nada ni nadie tiene el poder de tocarte cualquier persona o cualquier situación que veas en el afuera eres invulnerable no lo puedes permitir que entre en ti porque realmente estas expresiones pueden proceder tanto de ti o de otros porque a veces eres tú mismo boicoteándote y saboteándote a ti mismo la paz es un atributo que se encuentra solo en ti y nada ni nadie tiene el poder de sacarte de tu centro no puedes hallarla fuera de ti mismo el que busca adentro despierta y el que busca afuera está perdido wow estoy impactada por eso estamos haciendo el nuevo curso para volver a la paz interna esa que está en cada uno de nosotros y fíjense la siguiente carta dice hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya wow está de aludine por encima de todo Dios es la luz en la que veo y hago la voluntad de Dios hágase tu voluntad y no la mía me rindo entonces eso es lo que nos está diciendo sigue tu corazón sigue la voluntad divina que estará siempre alineado con la perfección y con la búsqueda wow qué mensajes madre mía déjenme agarrar el poder de la hora en metafísica en todo lo que es el cartol a ver qué nos tiene que decir agarremos a ver una cartita a menos que salgan más de una pero bueno con una tenemos suficiente wow fíjense bien el camino para salir del dolor nos va a traer la respuesta cuál es ese camino la atención consciente sostenida contra el vínculo entre el cuerpo dolor y su proceso de pensamiento es decir no le des más fuerza a todo lo que te duele no lo traigas al presente no lo vuelvas a estar generando y pone en marcha el proceso de transmutación entonces la atención consciente sostenida contra el vínculo entre el cuerpo dolor y tu proceso de pensamiento y pone en marcha así el proceso de transmutación es como si el dolor se convirtiera en combustible para la llama de tu conciencia que a partir de ese momento arde con más fulgor cuando tú en ese momento descubres justamente lo que les estaba diciendo vuelves a traer algo alguna situación te molesta te enoja te espejea lo pongo aquí y en ese momento ese dolor lo acepto lo integro lo amo lo libero y lo bendigo estoy transmutándolo ya no le doy más fuerza ya lo suelto y lo libero entonces como me hago cargo de mi dolor no se trata de rechazarlo se trata de aceptarlo integrarlo liberarlo y perdonarlo para con esa transmutación dejarlo ir y eso me lleva a estar en mi presente auto observante bueno amigos pues que mensajotes que tremendos mensajes y que importantes como tenían que ver con todo lo que les estaba diciendo cuando vibras desde el corazón estás en conexión divina bueno si se fijan todos los mensajes están sumamente ligados ¿no? pide ayuda para saber qué es lo que estás buscando y qué es lo que se requiere de ti en estos momentos Arcángel Chamuel y Arcángel Miguel te van a ayudar y te van a guiar nada ni nadie tiene el poder de tocarte si tú no se lo das ese es el mensaje del curso de milagros ten fe y confianza en que tu parte crística se está activando dentro de ti y estás en conexión con esa fuente divina por lo tanto nada ni nadie tiene el poder si tú no se lo entregas entonces cuando algo o alguien tenga esa situación que te esté mostrando no la trates de rechazar de criticar de juzgar acéptala intégrala sánala perdónala y libérala son grandes maestros que vienen hacia ti para ayudarte a liberar las cosas que aún estás cargando queda claro más claro el agua vamos bueno pues viviremos desde el corazón en alta frecuencia mis amados tenemos una semana muy bonita es una semana muy hermosa es una de las semanas más hermosas del año así se los pongo así se los pongo más hermosas del año para co-crear cosas nuevas y cosas lindas bien alguien me decía por acá en la parte aguas en mi vida Irene me han ayudado tremendamente te honro y te bendigo bien Carlos realmente los mensajes son totalmente acorde a la situación debemos todo el tiempo estar poniendo en práctica el reto de bendiciones así es y leyes espirituales todo el tiempo eres un despachador de bendiciones no solamente cuando estás haciendo el reto esto tiene que ingresar y empezar a ser parte de tu vida diaria en tu día a día esto es la disciplina de este cambio mental no es nada más de ay ahora estoy en el reto yo sé que muchos para muchas personas si no están en la dinámica dejan de hacer cosas ¿por qué? porque no traemos hábitos ¿eh? entonces ¿de qué se trata nuestra vida? de empezar a hacernos conscientes de que los nuevos hábitos se tienen que mantener en el tiempo es decir si yo empiezo a hacer ejercicio si yo dejo empiezo unos días al principio me duele al principio me cuesta trabajo al principio ¡uy! me levanto toda dolorida yo que empecé con mis clases de yoga los primeros días no se pueden imaginar cómo me dolía todo pero sigo 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 y cada día voy notando cómo mi cuerpo se ejercita y se flexibiliza más ¿qué es lo que sucede con el tiempo? cuando sea dentro de tres, cuatro meses no se trata de volver a soltar y decir ¡ay ya! resolví no se trata justamente de darte cuenta que tu cuerpo está cambiando y tiene nuevos hábitos nuevos hábitos de pensamiento genera nuevos conductos genera nuevas líneas donde los Axis se van comunicando de otra manera ¿ok? bueno bellas almas ¿alguien tiene alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿algo que quiera comentar? antes de que cerremos la sesión del día de hoy a ver a ver a ver yo ni ves Lorena ¿dónde estás hermosa? que no te veo ahora enciendo mi cámara es que no la veo ah hola Lore ¿cómo estás hermosa? de todo lo que de todas las preguntas que nos en el instante y las tenemos que contestar bueno ya las contesté hago mi manifiesto pero eso me supongo que me lo reservo para mí ¿no? no tengo porque si no pues tendríamos que publicar miles de cosas ¿no? no claro te lo reservas para ti pero eso es eso es una pregunta Lore con respecto al curso que estamos haciendo por el de los 21 días me imagino ah entonces yo ya me metí en otra cosa que no debía no este eso lo vemos en el en el curso pero si eso es para ti no sé si tengas algo con respecto a lo que acabamos de hablar o en la semana o de algo que te ha venido o algo que hayas este venido comentando sintiendo ¿todo bien? todo bien sí ha sido los sueños los sueños han sido son súper reales súper así muy vívidos y sobre todo lo que me ha llamado la atención es que en repetidas ocasiones me he encontrado a la misma persona con un carrito de limpieza un carrito de limpieza pero es la misma persona en situaciones de sueños totalmente distintos pero ha aparecido entonces ya me llamó la atención porque dije algo me está diciendo esa persona y yo me lo estaba brincando te voy a recomendar que busques la película más allá de la luz ajá y a ver qué te dice ese carrito de limpieza a ver si tiene algo que ver con el tuyo ok gracias de nada bendiciones esa parte de limpiar 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 entonces esa película de más allá de la luz es una película que de verdad se la recomiendo porque trata de la historia y de la vida de René May que es un gran sanador y verdaderamente es una persona que lleva en quinta dimensión muchísimo tiempo y les va a poder dar la visión de hacia dónde vamos como este nuevo humano con qué nuevas capacidades y les va a dar una visión diferente les va a mostrar cómo sus células están escuchando y estos son todos estudios comprobados con la con la UNAM con la universidad que hizo un montón de estudios a través de esta persona de René May que es un francés que es un sanador que vive en México y verdaderamente tiene esta gran capacidad de estos grandes dones y talentos de quinta dimensión muy activados entonces para allá vamos todos se los recomiendo mucho que bueno sirvió para para que puedan ver esta película y se hagan una idea estaba en YouTube no sé si sigue estando porque de pronto quitan y ponen este y demás pero bueno es una película muy buena y muy bonita además este donde les da una idea bastante diferente gracias Lorena ¿alguien más quiere comentar algo? ¿nada más? no yo sí quiero hacer una pregunta y tú eres porque nada más veo que es iPhone soy Maca hola hola Maca ¿cómo estás? muy bien qué gusto antes que nada bendiciones siempre escucharte es un romanso de mucha paz y siempre siempre hay mucho que llevarme entonces te bendigo muchas gracias de verdad gracias Maca algunos los conozco porque me tengo más contacto pero luego físicamente no los ubico entonces me da mucho por fin ubicar a ciertas caras que de pronto este son más que el verbo y las palabras gracias Maca hermosa gracias pues he tenido sueños muy vívidos igual yo creo que por ahí estamos pasando todos pero todos son súper oscuros o sea mucha turbulencia dentro de los sueños lo que pasa es que no como no caigo en pánico dentro de que antes sí me pasaba pero estoy muy tranquila pero sí veo como como eventos de mucha suciedad cucarachas no sé estoy como que no entiendo y acabo de hacer un cambio que me cambié de ciudad y estoy ahorita con mi familia muy cómoda y no sé cómo interpretarlos me siento un poco perdida por ahí Maca estamos en un momento este también limpiando muchas memorias este proceso como humanidad ya lo hemos vivido entonces lo hemos vivido a nivel de memorias atlantes y memorias lemurianas y esto son heridas este que tú tienes de otras vidas donde a lo mejor este necesitas transmutar perdonar liberar entonces qué bueno que no te da miedo pero esta parte trabaja en hacer un trabajo de sanación con esta parte yo donde donde realmente a través del hoponopono de la llama violeta pidas la transmutación te haces responsable yo me hago responsable por cualquier daño ocasionado en cualquier línea del tiempo a cualquier entidad y perdono libero transmuto y pido que todos estos sueños y todo esto sea liberado de mi acás ok sea liberado de mis memorias acásicas donde todo lo único que yo perciba de mis memorias sea lo bueno el amor la alegría la abundancia y todo lo que esté acorde para estas nuevas sintonías de quinta dimensión entonces es parte a lo mejor de lo que en otras vidas como yo lo digo siempre no hemos sido santos nadie lo ha sido entonces en otras vidas estamos tratando en estos momentos de limpiar todo este karma que traemos acumulados como seres de luz entonces hay memorias atlantes memorias lemurianas que a través de los sueños se hacen muy presentes donde necesitamos limpiar drenar nuestro propio pantano y también ver cómo está nuestra energía cómo está nuestro campo energético porque de pronto abrazamos mucha gente que tiene parásitos que tiene energías tóxicas y nosotros cargamos con energías tóxicas entonces aguas porque de pronto hay entidades del bajo astral que se están enganchando de nosotros y esto es parte justamente de lo que también necesitamos limpiar drenar y hacer sanación en todos nuestros cuerpos físico mental emocional etérico y espiritual para limpiar toda esta energía y dar muchos baños de sal y vinagre en un vinagre para limpiar todo esto por favor ok muchas gracias hermosa de nada marca un placer alguien más yo nieves ¿dónde estás Irene? hola buenos días a todos hola hola tarde ya verdad ya son tarde oye nieves me pasó algo bien curioso bueno ya sabes que yo traigo movimiento me pasó algo muy curioso en el jardín de aquí de su casa salió una oruga normalmente no bueno yo nunca había visto aquí orugas este y fue el antier que salió la primera vez ayer volvió a salir curiosamente cuando yo iba llegando al jardín no había nadie nomás yo este después me retiré de ahí volví a regresar y tengo un conejo ahí en ese jardín entonces me arrimé yo a a la oruga porque hay unas puertas que para ingresar al lugar abro las puertas me arrimo y el conejo pues se emociona porque entré y con sus patitas como que la la pues la volteó la lastimó me pasó algo tan curioso que yo agachada y la escuché quejándose lo que nunca o sea se oía y yo pero yo literal en rodillas en el piso así pegada con él con ella y yo estás bien y se oía como como que se estuviera pero lo oía claramente la respiración todo y yo así eso me llamó mucho la atención pero más me llamó la atención que entró mi mamá y se dejó de oír y yo qué onda qué pasa y yo todavía le hacía así como a ver no se tiene que seguir oyendo y yo así no así y ya pues se volteó y todo y así yo pero se me hizo tan raro que dije como cuando llegó mi mamá se dejó de escuchar claro que ya platiqué con ella y todo y bueno a ver Irene ¿qué te he dicho tantas veces que tienes en conexión con los seres con la naturaleza las hadas y los seres alados o sea se te posan las mariposas entras en una conexión en donde puedes escuchar el quejido esto es tu conexión esta es la parte que tienes que conectar muchísimo más cada vez más y te llegan las golondrinas o sea todo el tiempo los guías te están llegando mensajes con los seres alados y tu conexión auditiva se puede conectar porque tu conexión es muy cercana lógicamente no todo el mundo tiene ese acceso y además no tiene esa frecuencia y vibración acuérdense somos energía frecuencia y vibración entonces todo el tiempo estás resonando con algo y pues lógicamente tu mamá no lo tiene ¿no? entonces el ser también se se separa este es un momento de ver muchas hadas de ver duendes de ver muchas cosas abran su mente sálganse de la caja ¿eh? abranse al campo de posibilidades o sea de pronto pueden ver muchas cosas en la naturaleza pues yo les digo salgan a la naturaleza conecten ¿eh? pero no para ir ahí de babas sino para que realmente hagan esa conexión y vean más allá atrévanse a ver en los árboles mucho más a ver las formas sutiles ¿eh? lo esencial acuérdate como decía el principito lo esencial es invisible a los ojos ¿no? entonces tienes que ver más allá tiene que ser tu corazón el que conecte para abrirse a poder ver fuera de la caja fuera de la mente ¿eh? gracias de nada gracias bendiciones bien ¿quién más? ¿quién más? cuando estamos cuando vamos trabajando este todo esto que están comentando y que muchas de ellas están en el curso de 21 días cuando empiezas a trabajar a hacer más limpieza más profunda empiezas ya a conectar con cuerpos muy sutiles empiezas a trabajar con estados de conciencia más elevados que te llevan a estas conexiones mágicas divinas empiezas a ser empiezas a ser consciente de todo eso que estaba en el inconsciente y que antes pasaba de noche para ti ahora empiezas a verlo a sentirlo a vibrarlo a tomar conciencia de todo eso porque empiezas a estar en una resonancia de quinta dimensión en esta nueva línea de tiempo y en esta nueva línea de tiempo recuerdan los que están aquí lo saben la ley 36 es somos uno pero somos uno con el todo con la naturaleza con la madre y esto es justamente a donde vamos a ir a unirnos en esta nueva línea de tiempo vamos a darnos cuenta que somos uno con la madre naturaleza que somos uno con los árboles que somos uno con los animales y hay una comunicación especial hasta los animales están sintiendo en otra vibración los gatos los perros vamos hasta los animales más salvajes están más amorosos entonces esto esto es la nueva frecuencia porque la vieja frecuencia ya no existe esto forma parte de todo lo que es la nueva energía y toda esta nueva energía que es parte de lo que viene en este nuevo proyecto que estoy elucubrando para para el próximo mes este este tenemos que tomar conciencia de esta nueva frecuencia de estas nuevas palabras de estas nuevas activaciones y vamos a ser más conscientes y es parte de lo que estamos este generando y empoderándonos bueno bellas almas pues no sé si alguien tiene alguna otra duda yo sol yo sol sol me escucha sol sol donde estás donde estás yo soy carmen soy carmen ah carmen carmen hola carmen hola mira una pregunta yo en todas las noches te puedo decir que casi todas las noches sueño con mi papá mi mamá que estoy viviendo una vida con ellos felices como siempre la viví y yo te puedo decir que tengo dos vidas verdad la de la noche porque ahí tengo una vida que que hago que hago mil cosas y la del día me subo al carro y le cambio de estación y escucho la canción que a mi papá le gustaba este de repente veo el uno 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 y se me viene mi papá a la cabeza entonces no sé si todavía está aquí no sé si si yo mi manera de de querer vivir en ese mundo ¿cómo lo explicarías tú sol? bueno este nieve te estoy diciendo sol nieve este bueno aquí hay dos cosas una es no conozco tu historia personal y eso es parte de lo que representaría en otra en otra sesión pero aquí es parte importante una es que tanto tú los has soltado y decirte por otro lado que estas personas que parten de nuestras vidas siguen estando presentes la muerte no existe la existencia es eterna entonces ahora que están cayendo los velos vamos a ser cada vez más conscientes que estas personas que han partido están con nosotros hay una parte de las almas que todos tenemos como almas en el tiempo y el lugar y en el espacio siempre estamos presentes con nuestro grupo de almas y este grupo de almas está contigo y está contigo para ayudarte en la medida en que tú les hagas partícipe de tu vida son como grandes maestros seres de luz pero también tienes que saber qué tanto son mis apegos qué tanto es que no los estoy dejando ir que no los estoy soltando o sea que a mí hubo una frase que me llamó la atención que dijiste como siempre fuimos felices algo así dijiste ¿no? como o sea esto es parte de estar anclada en el pasado porque eso ya no existe esto no es más que parte de un apego y de una memoria tuya en tu interior que no quieres soltar entonces es parte de lo que yo te sugeriría que necesitas a lo mejor trabajar con ellos en una terapia para trabajar esas memorias que a lo mejor te tienen atada a esta circunstancia o algo que te quieran comunicar y poder platicar con ellos y saber si es algo que necesitas saber entonces esto es parte de lo que necesitas trabajar entonces pueden ser las diferentes opciones porque estos seres van a estar muy presentes en nuestras vidas pero desde un nivel de desapego no desde un nivel de ¡ay! me estoy acordando ¡ay! me gustaría ¡ay! porque ya no va por ahí la vaina no, no, no y yo digo los sueños yo no yo no yo no tengo esa habilidad de decir quiero soñar esto quiero soñar lo otro y me despierto yo una mañana y siento o sea como que me empieza a venir todo todo lo que soñé y que estamos construyendo que estamos haciendo que estamos haciendo o sea digo ¿por qué? bueno también son las diferentes líneas de tiempo las diferentes dimensiones están encimadas y tu yo superior está en las diferentes líneas de tiempo y estás en diferentes dimensiones a la vez viviendo diferentes vidas porque es muy real esto también claro y por eso tú lo recuerdas tan real y tan vívido esto también va a ser cada vez más evidente en cada uno de nosotros traer estos recuerdos del más allá de las otras dimensiones de conciencia más activos ¿por qué? porque los velos están muy delgados ya están muy difuminados las diferentes líneas de tiempo y cuando empiezas a estar en líneas de tiempo superiores tienes mayores accesos a recordar esta visión multidimensional estás expandiendo tu propia visión entonces es absolutamente normal y cada vez se va a extender más ni te asustes todo está perfecto recibe los mensajes porque de pronto llegarán mensajes que son para ti y que se están gestando a través de esos sueños y que te están tratando de decir cosas ok gracias de nada Carmen un placer bendiciones bendiciones infinitas ¿alguien más tiene alguna duda alguna pregunta? quisiera compartir algo ahora que comentaste que es la semana de la energía de la virgen quiero mostrarles algo si me lo permites estoy trabajando justo esta pintura entonces me resonó muchísimo para mí representa justo esa energía energía femenina y esta elevación ay que bella que bella que bella que bella eh si tiene que ver porque el mes de virgo es el mes de considerado de la virgen eh eso era todo muchas gracias bien bien gracias bendiciones bien ¿alguien más quiere comentar algo? nos vamos a disfrutar este dominguito eh a pasarlo bien vienen muchas cosas esta semana mantente alerta mantente en estado de vacío limpia limpia todo lo que ya es momento de empezar a recibir bendiciones pide ayuda a Arcángel Chamuel eh con toda esta energía femenina este que está dispuesta para ti a Arcángel Miguel para que te abra con su espada de la verdad todos los caminos eh mantente en tu verdad en tu coherencia y todo toda la verdad será traída a ti y será revelada les mando un fuerte abrazo de luz y amor bellas almas eh las personas este recuerden propagar este el reto y si alguien lo quiere tomar de nuevo bienvenida bendiciones infinitas nos amo cuídense mucho y que tengan una feliz y bendecida semana gracias 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 Gracias.